En realidad Dios es grande, como tal, porque hasta la fecha lo que se ha comportado el virus es que los niños generalmente es mucho más complejo que ellos se contagien y al no contagiarse es mucho más difícil de que ellos contagien, como tal. Y eso es debido a sus sistemas de defensa. El niño tiene, al ser joven, tiene muchas más defensas en comparación al adulto, porque el adulto a medida que va avanzando las defensas van cayendo. Entonces esta es una ventaja en ese sentido, porque a diferencia del virus de la gripe, que el virus de la gripe sí agarra los extremos de la vida y por eso el niño es mucho más fácil de que pueda transmitir, con el coronavirus no está haciendo ese comportamiento. El virus, en realidad, a los niños que les ha dado, les da como un resfrío y ellos salen en cuestiones de días. Así que afortunadamente Dios es grande en esa parte y nos ha dado esa oportunidad. Lo otro, con respecto a lo que es la parte del kit como tal. Definitivamente el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos ha establecido las cosas necesarias para poder subsistir a un autoaislamiento domiciliario. En algún momento determinado en el que yo tenga que mantenerme en casa y no pueda salir por protección mía y protección de los que me rodean. Y en esta parte está, por ejemplo, para los que se quedan en casa, lo que es alimentos secos por 14 días mínimo, un galón de agua por cada persona que habite en el lugar en sí, eso incluyendo las mascotas, lo que es tener los medicamentos por 30 días para no tener que salir. Es decir, medicamentos de base o medicamentos que usualmente tiene la persona por hipertensión, diabetes, etc. Tener un botiquín por cualquier herida, poder hacer los primeros auxilios en este sentido. Tener medicamentos para el resfriado en común. Acetaminofén, antiinflamatorios y antitusivos y antihistamínicos para que la persona no tenga que salir. Y lo otro es, simple y sencillamente, entonces, tener libros, tener juegos de mesa, tener porque al final la salud mental también es importante. Y si una persona no puede salir, entonces tiene que lograr mantener su actividad de alguna u otra manera. Pero yo pienso que de todo esto, lo más importante y lo que sí debería estar en el kit, que no lo he mencionado, son los detergentes y los artículos de higiene personal, principalmente. No me refiero a lo que es el jabón o el gel alcoholado o lo que es el jabón líquido o lo que son las toallitas o paños húmedos en sí. Porque miren, hay una cosa interesante, el celular. El celular tiene 18 veces más cantidad de gérmenes en comparación a la tasa del servicio dentro, no donde uno se sienta, sino dentro donde está el agua. 18 veces más. Y el celular, nosotros lo acercamos a la nariz y a la boca. Entonces, un foco de infección, o sea, nosotros mismos nos estamos facilitando el contagio. Por lo tanto, lo recomendable en esta parte es mínimo una vez al día agarrar el celular y limpiarlo con un pañito de cloro, de alcohol o de algún tipo de desinfectante. Y de esa manera, entonces, poder facilitar o hacerle más difícil la vida al coronavirus para que nos pueda contagiar. Entonces, esas son medidas importantes que yo pienso que ustedes pueden contribuir muy bien, específicamente en lo que es la parte de artículos de higiene personal y lo que es la parte de desinfectantes. Porque son cosas sencillas, o sea, el cloro, algún desinfectante, algún jabón. O sea, no es algo tan difícil o estrafalario que tendrán que buscar o colocar allí. Bueno, queremos agradecerle al doctor Sotomayor por su participación hoy aquí en el Consejo Municipal. Yo creo que es un tema súper, súper importante para todos. Y creo que aquí, de una u otra forma, ya nos vamos con un programa, o nos vamos con una participación que vamos a tener cada uno en nuestras comunidades. Así que vamos a solicitarle a la honorable concejal Ceddy Quintero y Ricky Domínguez que acompañen al doctor Sotomayor, por favor, a la puerta.